En el episodio anterior Tuve muchos lugares, pero... No, no, no lo pude encontrar Te voy a decir una cosa Lo mejor es esperar A que la policía se encargue de esto Y esperar a las 72 horas Entonces mejor duerme Y mañana Mañana se resuelve todo, tengo fe, ¿sí? ¡Nando! ¡Nando! Los sueños que tengas Se van a cumplir Solo tienes que confiar, no dudes en ti Olvida tus problemas Y empieza a reír Aquí la diversión está ¡Hola, wey! Canta conmigo, no tengas miedo Muéstrame a turito como un guerrero Solo sé tú mismo, muy aventurero En Yolo Aventuras Na, 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 na Yolo Aventuras ¡Nando, Nando! ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás tan sucio así? ¡Cierra! ¡Cierra la puerta! ¡Ay, no entiendo nada! ¿Qué pasó, Nando? ¡Nando! ¡Eh! ¿Qué te pasó? ¡Cierra la puerta! ¡Ya la cerré! ¡Cierra la puerta! ¡Ya la cerré! ¡Nando! ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¡Está sucio! No puedo respirar Ya, ya, tranquila, tranquilo ¡Banda! ¡Banda! ¡Abre, abre! ¡Rápido, ven! ¡Nando, Nando! ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasa? ¿Qué pasó? ¿Estás herido o algo? ¿Te duele? ¿Qué tienes? El que le cuesta respirar, dice Pero di algo ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Cuéntame ¿Por qué estabas así de sucio? Mira eso Es una larga historia Gracias a Dios Nando volvió a la casa Pero la verdad Lo veo bastante afectado Está sucio Y le cuesta respirar No sé qué le habrá pasado Bueno, pero yo Hay que bañarte Voy a buscarte ropa de Yolo Para que te cambie Bueno, qué bueno Que por lo menos Ya Nando está aquí en la casa Pero ahora tenemos que averiguar ¿Qué fue lo que le pasó? Nando ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Dónde está? No sé Apareció así Todo sucio Y está como que le cuesta respirar Calma, te cambia Necesitas Necesitas agua, agua O Agua Sí, sí Comprá el agua Comprá el agua Comprá el agua ¿Cerraste el agua? Sí, ya la cerré Ya la cerré ¿Por qué? Repite tanto Aquí está el agua Aquí está el agua Aquí traje la ropa Toma, cámbiate Y te pones en salsa de Yolo Bañate Cámbiate Para que nos cuentes Qué fue lo que te pasó Oye Sí Está muy raro esto ¿Me puedo ir a entrar? Sí, sí Bueno Mariana Por lo menos apareció Y hay que estar feliz por eso, ¿no? Sí Por lo menos está aquí en la casa Con nosotros Pero ¿Qué le habrá pasado? Sabes que me pareció muy raro Que me dijo que cerrara la puerta Lo dijo varias veces Lo voy a pasar seguro Pobrecito De verdad que se ve bastante Ay, no sé Se ve mal Está sucio Y como que no puede respirar Pobrecito ¿Será que vivió cosas feas? Marco Ya apareció Nando Y me dijo que cerrara todas las puertas Entonces Cierra las de tu casa también Cuídense Que creo que algo Algo está pasando Cuídense Cierra las puertas en tu casa Chao Le avisé a Marco De que Nando había llegado a la casa Para que no se preocupara Y le metí seguro a la puerta Porque Nando La verdad es que parecía muy asustado Gracias a Dios Nando Está bien Ya espero que se haya bañado Porque Tenemos tantas preguntas Que hacerle Como por ejemplo ¿Por qué no contestó las llamadas? ¿Dónde estuvo? Tantas cosas Y yo quiero saber todo eso Bueno Ya me bañé Y La verdad es que me siento Muchísimo mejor Después de ese baño Yo creo que Ya estoy listo Para contarle A los aventureros ¿Qué fue lo que pasó? Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? Bien Yo me bañé ¿Y te sientes mejor? ¿Ya podés respirar bien? ¿Tienes hambre? Sí ¿Sí? ¿Y sed? No No Porque ya preparamos algo ¿Crees que estás listo Para contarnos ¿Qué fue lo que te pasó? No, no sé O sea Si les cuento No le pueden decir a nadie Bueno Yo salí de la casa A comprar unas cosas Para mi canal Por eso es que tenía guantes Y tapabocas Y todo Y cuando iba camino para allá Vi ¿Qué hiciste? Que había dos personas Que me estaban siguiendo No, no cogí Sino que Empecé a caminar más rápido Porque me asusté ¿Pero a qué tienda ibas? Pues a esta La que queda Aquí cerca ¿Y tú habías visto Esos hombres antes? No No, yo nunca los había visto Pero O sea ¿Qué te hicieron esos hombres? ¿Por qué no respondiste la llamada? Porque dejé el teléfono En mi casa Y no No tenía cómo Comunicarme con ustedes Guau La verdad que Lo que está diciendo Nando Lo entiendo Debe ser horrible Haber pasado por esta situación Bueno, escuchen Entré a la tienda Y Estas personas Estaban Detrás de mí Porque no estaban comprando nada Yo estaba comprando las cosas Para mi video Y ellos Me estaban viendo O sea No estaban comprando nada Y cuando salí de la tienda Ellos Te lo juro Que todavía Estaban detrás de mí No entiendo Por qué dos personas Querrían hacerle daño a Nando Si él no Él no es de meterse en problemas Esto Esto es muy raro Pensé que Que me iban a hacer daño O me iban a secuestrar Ok, pero no te llevaste el teléfono Pero por qué no nos llamaste Pediste un teléfono No me sé el número de nadie O sea Todos nos tenemos números nuevos aquí Y te escribí desde el Instagram De un señor Que me prestó su teléfono Pero Era imposible que lo leyera Sí ¿Y cómo? ¿Y por qué llegaste sucio? ¿Por qué llegaste todo embarrado de tierra? Pobre Nando Nunca pensé que la iba a pasar tan mal Ese par de días que pasó afuera Fueron traumáticos para él Porque empecé a cobrar para escaparme de ello Y me caí Y se me cayó la billetera Yo no sé dónde está la billetera Necesito teléfono para reportar al banco Y cancelar todas las tarjetas O sea, yo no sé nada de eso Pero O sea El punto es que Corrí, corrí, callejón Me metí por unos lugares que yo jamás me había metido Y llegó un punto en que yo no sabía dónde estaba Y no había gente en la calle para preguntarle por la casa ni nada Y por eso fue que me dijiste que cerraron la puerta ¿No? ¿Crees que te están persiguiendo o algo así? Yo no volví a la casa Es porque No quería que supieran Dónde estábamos viviendo Y poner en peligro a todos Espero que esto les sirva como lesión Porque la pasé Muy mal Y no quiero que le pase a ninguno A ustedes Por favor No vayan a salir sin permiso Y cuídense muchísimo Pero no, no, tranquilo Ya, no hables más Este, acuéstate Nosotros vamos a tratar de cerrar bien todas las ventanas y las puertas Y si vemos O oímos algo extraño Acuéstate Acuéstate No, 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 tranquilo No, ya yo cerré la puerta Pero vamos a estar pendientes, panda Yo apoyo esa idea de ir a dormir Porque así descansamos todos Además Nando debe estar súper cansadísimo Imagínense correr por todo ese tiempo Bueno, descansa Tranquilo, tranquilo Ya estás aquí Tranquilo, no hay problema Tranquilo, tranquilo En el próximo episodio Sí, quiero poner una denuncia Ayer en la noche Entraron unos sujetos extraños a mi casa Y sí Sí, se robaron unas cosas Yo voy a grabar Hay que mostrarle las cámaras Si te llega No podemos meter un rollo Bueno, sí, es que Llame a la policía Porque ayer entraron a la casa Y tenemos miedo de que vuelvan a entrar Ok, puedes hacer una descripción Más o menos No, no, ni idea Yo no sé Nunca les vi la cara Es Artist No, 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 ni idea Ahahah Partace No, 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 ni idea Sisten